Llegó el momento en Bade Retro de la columna animada del señor Leo Benzignor. Muy bien Diego, muchas gracias. Exactamente, es momento de animación y para eso hoy tenemos un invitado, a Pablo Conde, un animador, profesor, director e ilustrador, que seguramente algunos van a recordar porque participó y ganó con su corto en el Festival Cartón, para conversar de varios temas que habíamos anticipado antes, así que le damos la bienvenida, hola Pablo. Buenas, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, lo primero justamente, por eso no quería decir el corto antes, vamos a abordar este tema que es muy interesante, el Eternauta, que todos conocemos, esta gran historieta, que tiene ahora, pudieron concretar un proyecto de serie con actores, que se va a hacer, pero la animación llegó primero, como siempre, proyectos animados del Eternauta, hubo muchos, pero hubo alguien que hizo un corto maravilloso, por eso te vamos a preguntar de este corto que se llama 60 segundos de oscuridad, ¿cómo surgió la idea? Porque hubo muchos proyectos, seguramente vos que sabes mucho de la obra Westerger, estás al tanto de todo esto. Sí, sí, sí. Yo, el Eternauta, mi primer acercamiento al Eternauta fue cuando era muy chico, mi tío me presentó el cómic y no me gustó, porque yo tenía, no sé, 10 años. Claro, era muy chico, ¿no? Era muy chico para entender el dibujo, tanto texto y todo, ¿viste? Yo estaba con los superhéroes en esa época, o los mangas. Y después lo retomé de grande, de adulto, sí, 20 y pico, 23, 24 años, y la empecé a leer y dije, o sea, la empecé a leer, me puse en Google, busqué el Eternauta, no encontré nada, dije, ¿cómo que no hay nada hecho de esto? No puede ser. Como que la leí y dije, tengo que adaptar esto, tengo que adaptar un fragmento, empecé a hablar con artistas, todos me decían, estás re loco, ¿qué estás haciendo? No, ¿qué es los derechos? Un quilombo, porque viste que detrás de la historia del Eternauta está... Fue una historia en quilombada. Una historia en quilombada con Westerger, ¿no? Y yo me mandé igual, dije, vamos a hacerlo. Lo hicimos así, de manija, tardamos cinco años, pero bueno, lo sacamos como un homenaje, así que en ese sentido yo los calmaba a todos con el tema de los derechos, porque decíamos, mientras no hagamos plata, no debería haber problema. ¿Y no tuviste problema en ese sentido? No, no, no. O sea, llegamos a Martín Westerger, que es quien tiene los derechos a través de un historiador... Es el nieto, para quienes no lo recuerdan, es el nieto. El nieto Westerger, que es el que quedó vivo, le mataron a las cuatro hijas en la dictadura, una historia terrible, que bueno, más allá de la obra, ¿no? Veinte años más tarde sucede. No tuvimos respuesta por parte de Westerger y lo consideramos como un... Bueno, nosotros lo sacamos y cualquier cosa que nos diga algo lo damos de baja. Nos mandamos. Y nada, ¿pasó? Está bien, el que cayó a Torga, así que... Claro. Bueno, fue como... Bueno, para este caso, digamos, más o sea, porque obviamente cuando uno hace un proyecto audiovisual hay un fin comercial, además de la difusión, pero el tema de los festivales y los cortos también está la expresión artística, entonces ahí, digamos, hay menos conflictos para este tipo de cosas. Vos nos decías, ¿no?, que era un proyecto que trabajaron durante cinco años con un equipo, pero además es muy complejo el corto, porque además de que es muy buena la animación, hay música, están las técnicas de animación que están muy bien combinadas. ¿Cuáles fueron los conflictos? Porque adaptar una obra como para que respetara el espíritu de la historieta a la animación son pocos los ejemplos, y más las historietas de autor, digamos, que están muy involucradas con sus autores, más que con las empresas que son dueños, es muy complicado transmitir lo mismo, ¿no? ¿Cuáles fueron los desafíos como director que tuviste en este caso? Sí, fue un inicio de búsqueda, no entramos de una con esa estética, fuimos encontrando unos estilos quizás un poquito más norteamericanos en un principio, hasta que apareció Javier Dominicini, lo voy a decir así, bien completito su nombre, Javier Dominicini, que es uno de los mejores artistas que hay en el país, a mi criterio, muy poco valorado, lamentablemente, y el manija cayó, ¡pim, pim, pim! Se tiró tres líneas, armó los diseños de los personajes, y nos quedamos todos tipo, ¿sos un animal? Fue como, tuve que corregir algunas cositas chiquititas, ¿viste? Detallitos, pero la esencia de los personajes la planteó Javier Dominicini, y fue como, este tipo entiende todo, gracias, truc, lo agarramos así y le entramos a dar. Y un poco la obra fue hablando, la música fue compuesta para la obra, en el inicio suena Caminito, y después suena una reinterpretación de Caminito en bandoneón y piano, que fue compuesta para el corto específicamente, eso fue hermoso. Y los músicos se coparon, no nos cobraron, los músicos no nos cobraron, o sea, solo tuve que pagar la sala, porque todo esto fue un proyecto independiente, no hubo plata de por medio, esto fue a pulmón, o bueno, o bolsillo. ¿En qué año fue que se estrenó, que pasó por el cartón, en el 2018? En el 2018, que nosotros lo sacamos en el 2017, porque, bueno, se dio casualidad a los 60 años de la publicación, porque en el 57 salió, y en el 2017 se dan justo a los 60 años, 60 segundos de oscuridad, fue como una casualidad muy hermosa que encajara al título. Genial, Pablo, yo te quería preguntar por algo que es, porque el tema es justamente la historieta, está muy identificada con nuestro país, con ciertos momentos, se resignificó muchas veces, y más esa primera versión, pero fue a festivales, tanto de manera federal, como en nuestro país, como en otros, lugares. ¿Hubo repercusión en países hermanos latinoamericanos, o en España? ¿Tuviste alguna comunicación, mensaje? Sí, estuvo dando vuelta por varios festivales, de hecho uno de los premios que gané en Anima Latina fue un año de distribución, que eso fue un engolazo, porque como todo artista no me gusta la parte de escribir, mandar, toda esa parte organizativa me pone loco, entonces conseguir que lo hagan otros era como, esto, prefiero eso antes que la plata, mirá. Y lo más último, lo más actual, es que se va a publicar en China, el corto, junto con la publicación del cómic. O sea, eso es una novedad, ¿no? Bueno, contá un poco eso, porque mucha gente no lo sabe. El Eternauta tiene montones de versiones, de hecho llegó hasta, la más reciente fue en inglés, o sea, llegó al imperialismo, por decirlo de alguna manera, una editorial publicó el Eternauta y le fue muy bien, la primera, la segunda parte, y contanos esto de China, porque es una novedad. Me llega un mail hace unas semanas, hola, todo en inglés, ¿no? Soy no sé qué, de editor de China, vamos a sacar el Eternauta, nos gustaría que tu corto sea parte, yo tipo, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué me estás hablando, Willis? Fuego contentísimo. Muy bueno. Porque viste que China no tiene acceso ni a YouTube, ni a Facebook, o sea, tiene como su propio internet, legalmente hablando, ¿no? Porque con cualquier VPN te pasás y podés entrar, pero el público común no puede ver el corto, no puede leer el cómic, se ve que esta persona habló con la Embajada Argentina de China y habló con los que tienen los derechos del cómic, por eso logra publicar la obra allá, y me pedía si podía publicar también el corto como para hypear la publicación del cómic. O sea, un honor absoluto pisar China acompañando el estreno del cómic. Es para desporchar el champán, lo que está diciendo. Olvidate, yo estoy contentísimo, estoy esperando la noticia, todavía no sucedió. A manera de homenaje quedaste lo más cerca de Westerhead que se pueda lograr poéticamente. Totalmente. Me puso la piel de gallina cuando me llegó el mail, porque realmente lo hicimos por amor al arte eso. Y no tiene fines de lucro, nada, no lo ponen tampoco para hacer plata. O sea, ¿qué mejor que usar el corto para promocionar el cómic? Hay comentarios de gente que dice, mi hijo no sabía nada del Eternauta y vio este corto y le encantó, y ahora está leyendo el cómic y le encanta. O sea, poder atraer una obra clásica al público nuevo es lo que más queremos hacer con la obra, ¿viste? Y que puedan ver el corto y digan, wow, que está bien adaptado. También que digan eso, ¿no? Tipo, está bien adaptado. No, que está excelentemente bien adaptado. Yo también, yo quiero decir algo, yo entré al Eternauta de grande también, porque de chico no pude, como le pasó a Pablo, y de grande, va de grande, los 20 y pico me partió la cabeza, me partió la cabeza. Y cuando siendo organizador del festival me llega el corto de él y lo visualizo, creo que lo vi 10, 20 veces del mismo día, porque me fascinó, me fascinó. Así que eso, felicitaciones, porque la verdad que lo que lograste con el corto es sensacional. Originalmente la idea era usarlo como muestra para conseguir los derechos y hacer la serie. Yo ya había armado todo el argumento distribuyendo el cómic en capítulos. Con 5 años tardando para hacer 2 minutos y medio dije, bueno, hasta acá llegué. Claro, claro. Porque viste que acá en Argentina está muy difícil, las producciones son difíciles más en animación. Y nada, quedó ahí. Si la posibilidad está, yo más que bienvenido en armar la obra. Me encantaría hacer un mano, que aparezca un mano, un burgo. Son cosas que quedaron afuera. Pero bueno, elegimos esa. También elegimos ese fragmento específico de la historia. Lo eligió Javier Tedín, que es el asistente de dirección. porque es como el que cierra el primer arco de la obra, que es como la etapa Robinson que tiene el cómic. Porque después de ahí ya se van para River y ya toma otro tono más aventurero. Para mí la mejor parte del Eternauta es el principio, es esa sensación de desolación. Sí, totalmente. Lo leía a la noche, es para leer de noche el Eternauta. Te da una inmersión y ese momento de desesperación de la gente común, porque ese personaje representa el hombre común y la impotencia por parte de Favalli y de Juan de no poder ayudarlo, sentíamos que era uno de los momentos más profundos de la obra, sin espobiliar demasiado. Porque cualquiera que quiera adaptar, que hubiese hecho. Te pongo un mano, te pongo un burgo, te pongo explosiones. Pero nosotros vamos a un aspecto más humano. Yo como director trato de acercarme más a las emociones que a la acción. Bueno, el tema es que justamente, si es de la noche, leerlo de noche, al ser una historieta en blanco y negro, tiene mucho peso el tema de cuando es de noche. Cuando es de noche y la es nieve, hay como contraste. Todo ese arte a uno lo mete mucho en la obra. Entonces es interesante que hayas elegido ese capítulo para adaptar, porque yo cuando lo vi, lo vi más de una vez, también como comentaba Diego, y si hay alguien que no sabe lo que es el Eternauta, puede entrar por ahí. No es que se hace poco accesible, aunque es una obra que iba continuando, semana a semana, de cuatro o cinco páginas. Era un buen lugar para elegir, porque ahí uno puede entender de qué se trata sin comenzar desde el inicio, que bueno, eso sería, como decías vos, un proyecto más ambicioso. Sabemos que tenés otro proyecto, que también está en redes sociales, o se están compartiendo un poco del arte, que se llama Elementarian, si nos podés contar, porque va por el lado casi opuesto, o tiene razón, pero estéticamente no se parece, digamos. Sí, sí, es que después de hacer el Eternauta, dije, no quiero dibujar nunca más un personaje hiperrealista. Nunca más. Entonces me fui para el otro lado, que siempre estuvo, ¿no? La parte un poco más cartoon, un poco más realizable. Elementarians, lo está en inglés, porque sería Elementarios en español, pero lo armé en inglés para presentarlo afuera. Es un proyecto de serie animada, de fantasía, pero también es una excusa todo eso. A mí me gusta contar historias de personajes, emociones, si bien tiene acción y todas esas cuestiones, yo tengo una manera de contar las cosas que considero muy particular e interesante, que la quiero llevar a la animación, porque la animación tiene mucho de sobreexplicar las cosas. Bueno, y el cine, en general, común, ¿no? El de superhéroes o cualquier película común y corriente, tiene esta cosa de sobreexplicar las cosas y el cine de autor es más selectivo con la manera de narrar y yo quiero llevar eso a la animación. O sea, el cine de autor te elige, te hace participar más. Esa es la, como puede pasar en la historieta, justamente hablando... Exactamente, exactamente. Entonces, es un proyecto de serie que estuve realizando el tráiler. Tardé también, vamos, cinco años entre que diseñé los personajes y lo armé todo y ahora lo estoy publicando, lo estoy moviendo... El tráiler no, el tráiler está en privado, publicé un teaser y estoy presentándolo en convocatorias para ver si consigo financiación para un piloto. Es como un sueño un poco complejo en este país, pero por eso apunto afuera también. Y estos personajes que se ven con una estética... ¿Cómo sería el mundo? Si podés describir un poco para quien se interese y quiere ver un poco. Y el mundo estéticamente va a ser como un got steampunk, una mezcla de gótico con steampunk, esta cuestión del steampunk que es cuando la humanidad evoluciona usando la industria... La máquina de vapor, como que se mantienen en esa tecnología fantástica, evolucionada. Full Metal Alchemist es un anime que sucede en un ambiente de steampunk, por ejemplo. De hecho, es un gran referente. De hecho, se puede resumir así. ¿Qué pasaría si Steven Universe conociera Full Metal Alchemist? Es un poco esa la mezcla de estéticas, porque por un lado tiene una onda medio norteamericana, sencilla, y por otro lado una narrativa y una historia más compleja, donde están estos elementales que son personas que nacen con habilidades especiales, que no son especiales, es como los X-Men, tipo los mutantes, pero no tanto apuntado a la violencia, sino como que de pronto yo puedo ser un gran cocinero porque tengo eso. Y hay todo un conflicto entre los que nacen sin esa capacidad y los que nacen con ella. Tiene un tono muy social, como tratando de buscar si existe la verdadera igualdad de condiciones. Hay como muchas aristas en la obra. El tiempo de meritocracia es bárbaro, viene, por reflexionar sobre esos temas. Exactamente. Y los personajes, o sea, hay un público al que vas apuntando, vos justamente hablaste dos referentes, yo creo que Full Metal Alchemist quizás va para jóvenes adultos y por ahí Steven Universe también, pero como que más chicos lo pueden ver. ¿Vos qué público pensás para, qué objetivo para para tu proyecto? Y mi objetivo es, en sí lo puede ver cualquier persona, pero yo recomendaría que el padre esté presente o chequee, porque hay ciertas temáticas que pueden ser un poco profundas, pero nunca va a ser una cosa demasiado zarpada, o sea, en ese sentido es lo que se llama TVPG, que es televisión para todo público, pero se recomienda, se recomienda que el padre esté atento a lo que está viendo, pero en sí no hago hincapié en la violencia, ni en mostrar cuestiones sexuales, ni insultos, pero de pronto hay temáticas, por ejemplo, como el suicidio, se toca esa temática y hay muchas cuestiones, son temas que pueden ser sensibles para cierto público. Claro, quizás puede pasar, como decías vos, el tema del internauta, digamos, si alguien menor de 10 años para abajo o quizás de 12 para abajo no hay interés de 15 para arriba se tira de cabeza la obra, es un poco, lo mismo pasa con el tema audiovisual. Lo que te quería consultar, porque hay algo que también haces vos, un poco un tema como relacionado con lo que hacemos acá, con el tema de la difusión, del arte pop o de lo audiovisual, que sos parte del Marty Video Club, escucha este nombre, Marty Video Club, si nos contás qué es esto, porque es algo que siente. Es Marty Video Club, sin la B del final, Marty Video Club, es un canal de YouTube que tengo con unos amigos de toda la vida donde hablamos de cine porque siempre estamos hablando, che, viste tal película, así, empezamos a discutir y nos pasamos toda la noche debatiendo cine y un amigo, Martín, dijo, che, si hacemos un canal de YouTube y hablamos de estas cosas y dale, sí, salió así y ahí estamos, no tenemos muchos seguidores pero nosotros lo hacemos porque nos gusta, nos divertimos y ahí lo compartimos para el que lo quiera ver. Somos muy críticos. Es como lo que me pasa a mí con Barrangú que a veces son las 3, 4 de la mañana fin de semana y estamos chateando de lo que estuvimos viendo hace un ratito. Es verdad, ahí está. Pero bueno. Pero ahora mismo tenemos una visión, yo soy muy ácido, o sea, tenemos una visión bastante distinta entre cada uno y está bueno porque salimos de los, a mí los Oscars me parecen cualquier barrabasada, no me gustan las películas de superhéroes, o sea, yo tengo una visión poco popular del cine y eso quizás a veces es interesante. Claro, lo que está bueno es que a veces el realizador que se pone a comentar o a contar qué opina de ciertas cosas da un punto de vista porque conoce cómo se llevan a cabo esos proyectos donde se da cuenta, digo, bueno, acá va acreditado tal persona pero metido en la mano 10 ejecutivos y por eso hay agujeros, es un Frankenstein la película y esos puntos de vista que son los menos frecuentes quizás en los medios son los más interesantes. Sí, yo creo que necesitamos un poquito más de ser un poco más críticos en el cine porque si no tenemos animales fantásticos destruyendo Harry Potter, el Hobbit destruyendo los señores de los anillos y o sea, no vamos a hablar de Star Wars, a mí no me gusta Star Wars en general pero respeto las primeras, entiendo la onda de las primeras pero lo que están haciendo ahora con Star Wars, Dios mío, o sea, Disney, todas las cosas se están haciendo mal. Soy como el crítico de Gay Sherman. Sí, claro. todo es basura. Medio que firmo un poco lo que está diciendo yo igualmente, quiero decir. Y es que tenía mucho que ver con la confrontación contra grandes producciones y cero contenido, entonces él tenía mucho ese conflicto de decir, bueno, decía, bueno, apesta, digamos, la película porque se daba cuenta que era un Frankenstein, que no había nada de atrás más allá de llenar una sala con alguna referencia de marketing de lo que puede funcionar. Lo que te vamos a pedir porque esto nos interesa que se vea además de tu proyecto, las redes sociales donde está tanto el corto de los 60 segundos de oscuridad como Elementarians, que así mucha gente, si bien es muy reconocido, mucha gente conoce tu corto, yo creo que todavía hay público que debería descubrirlo, entonces nos interesa que nos cuentes en dónde está ahora el corto como para que se pueda... Sí, el corto está subido a mi canal de YouTube, a mi canal de Vimeo, a mi Facebook, si ponen 60 segundos de oscuridad en Google, les sale el video al toque, si ponen el Eternauta animado también les aparece, si no están en mis redes, yo aparezco como Conde Pablo Arte en Instagram o Conde Pablo en YouTube, Conde Pablo.com es mi página, todo es Conde Pablo, yo lo firmo así y ahí están los links al resto de las cosas. No se pierda en el corto porque está espectacular, si te gusta el Eternauta, el corto te tiene que... no hay manera que no te guste. Exactamente, y Elementarians tiene también alguna que otra red. Sí, también Elementarians se llama así. Así como suele Elementarians. Ahora Disney va a sacar una película que se llama Elementals. Elementals, me quiero morir. Hace cinco años que me voy a poner el título. Pero bueno, esto es Elementarians, como los oriundos de un lugar, como decir los elementarios, los que son de un lugar o tienen una característica que los une. Es como si los mutantes en ese universo. Leo, podemos contar que lo vamos a tener en el Festival Cartón? Claro, no hemos sido autorizada para contar, para adelantar algo. Por favor, diga, diga, diga. A Pablo lo vamos a tener en el Festival Cartón, o sea que va a estar invitado, pero justamente como parte de una actividad, vamos a adelantar, va a estar, podemos decir, Diego, el día y el lugar. Sí, igual, falta tanto. Bueno, vamos a adelantar, lo va a hacer, después el día no va a aparecer en las redes. Va a estar en el mismísimo edificio Leonardo Fabio, hogar del IDAC, animado, que lo conoce Pablo, también fue alumno ahí, para hablar justamente del proyecto Elementarians, pero con el público, para que uno pueda conocer, para que alumnos, profesores y vecinos, al aire libre, al aire libre. Es una entrada maravillosa que tiene mucho espacio, y la granada del edificio. Exactamente, donde van a estar los alumnos y un montón de gente, que nos pareció un lugar ideal para mostrar un proyecto independiente que, digamos, cómo se lleva adelante, porque muchos creadores, incluso los que participan en nuestro Festival Cartón, tienen proyectos de series, de cortos y más, pero necesitan tener un referente que les sea más cercano, porque por ahí ver lo que hace Disney o Pixar te queda muy lejos, digamos. Y es interesante tener eso, así que, lo vamos a tener, falta cada vez menos, así que, bueno, acuérdense que va a estar en breve, la programación en algún momento lo vamos a publicar con todos los horarios y detalles para que... Va a ser el 9 de noviembre, que es el día de la animación argentina en el IDAC, que es la única fecha que vamos a estar en el IDAC, en el edificio municipal Leonardo Fabio, el 9 de noviembre, pues vamos a dar detalles de horarios y demás, porque ahora no tiene sentido, pero digamos que faltan todavía dos meses, pero el 9 de noviembre, día de la animación argentina, ahí estaremos y va a estar Pablo Conde ahí. Y hay que recordar que en ese lugar, como parte de los festejos de la animación argentina, en algún momento también se vio 60 segundos de oscuridad, o sea que es un... Sí, claro, sí, 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 sí. Así que justamente es como se cierra el círculo, ¿no? Si no recuerdo mal, lo proyectamos, la primera vez que celebramos el día de la animación argentina... Que no había filmado cartón esa vez porque era septiembre y el día era noviembre, entonces hubo actividades relacionadas con festivales y animación y se proyectaron ganadores de festivales y ahí se pudo ver. Exacto, exacto. Bueno, Pablo, gracias por tu tiempo, la verdad, un placer. A ustedes por la invitación. Y bueno, te esperamos en el festival, ahí nos vamos a estar viendo y charlando y seguramente tomando alguna cerveza. Sí, o unos mates también, depende de la hora. Depende de la hora, claro, depende de la hora. Bueno, te mandamos un abrazo, ¿eh? Muchas gracias, abrazo a todos. Abrazo, Pablo. Chao, chao. Ahí está Pablo Conde, pasó por Boa de Retro.